Hola, ¿Qué tal mis amigos de Quit Sports? Qué bueno que están aquí con nosotros, como siempre, atentos a la información deportiva, atentos a las noticias del fútbol colombiano, y lo que pase con el junior en esta etapa de preparación, en esta etapa de reforzamiento, armando el equipo de cara al segundo semestre de este año dos mil veintitrés. Y bueno, hay noticias y hay eh posibilidades encaminadas aparentemente, a pesar de lo que se diga oficialmente, y no estoy tratando de desmentir ni mucho menos la oficialidad del junior, pero las voces que se conocen de otras fuentes pueden resultar más confiables. Ya les voy a contar de qué se trata, pero antes los quiero invitar como siempre a que se suscriban a Quit Sports, a que hagan parte de esta comunidad que crece día tras día, pendientes cada uno y todos de la información del deporte, concretamente de las noticias del junior, y ya estaremos ampliando el espectro, no es una promesa vana, la vamos a cumplir. Estén muy atentos porque las sorpresas que trae Quit Sports en este segundo semestre van a ser muy importantes. Y bueno, de paso se suscriben, activan las notificaciones, y están con nosotros ahí compartiendo permanentemente en los comentarios, especialmente al final del video, si a usted le parece que es provechoso, si le entregó una información importante, usted nos puede regalar un me gusta, que será muy bien recibido. Bueno, la oficialidad de junior, en muchas ocasiones, constantemente por algo, hizo carrera aquello de que cuando en junior dicen no es sí y viceversa, cuando dicen sí es no. Pues pudiéramos apostarle un poquito a este tema porque al señor Fajar y al técnico Hernán Dario Gómez se les ha preguntado varias veces, no insistentemente, pero sí en diferentes escenarios, sobre el tema de un jugador, y ese jugador es Baldomero Perlaza. Han dicho que no es jugador interesante para junior, lo dijo inicialmente el señor Fajar, después lo dijo Hernán Dario Gómez, alguien me dirá, pero es que, ¿cómo vas a opinar o decir lo contrario? Pues ocurre que ya se está manejando no solamente en Colombia, sino también en la Argentina, la ha hecho pública este martes 13 de junio, el periodista argentino Juan Pablo Vila, en la previa del compromiso entre Colón y estudiantes, ha dicho claramente que el interés está marcado de parte del junior, pero esta información orientada desde ese punto de vista, pues puede marcar, sin duda, la posibilidad de que junior se haga efectivamente a un jugador que, al igual que otros tantos, hace parte de esa galería de jugadores, de fichajes, que llegan a junior por petición del señor Fajar. El señor Fajar, y eso pues creo que es abiertamente conocido, con la sana intención del dirigente, el propósito de armar bien su equipo, ha encabezado o ha liderado movimientos para atraer jugadores, que en un momento determinado se pregunta uno, ¿realmente se necesita? ¿Son jugadores claves para el equipo? ¿Pueden ser vitales para conformar la estructura, el eje, la columna vertebral, como usted le quiera decir, del junior? Y bueno, si ustedes me preguntan, pues yo creo que los que son seguidores del equipo de Barranquilla tienen buena memoria, y pues uno se acuerda, hombre, jugadores como Fernando Uribe, que la lesión no lo dejó, no lo dejó evolucionar, pero se convirtió en casi que una obsesión para el señor Fajar y la dirigencia del club. Fernando Uribe fue un anhelo permanente año tras año, durante sus tiempos de mayor vigencia, pero siempre se frustró, se frustró por una u otra razón, y a la postra terminó llegando al junior en el momento en el que se encontraba lesionado, y ha seguido con esa tendencia a afectarse, también en millonarios donde ha emigrado, como ustedes todos saben. Jugadores como Jason Gordillo, apareció de la nada Jason Gordillo, y siempre sonaba Jason Gordillo para junior, no, que viene Jason Gordillo, que está detrás de Jason Gordillo, de repente apareció Jason Gordillo, y el técnico Juan Cruz en su momento, después Julio Comenceña, no sabían cómo utilizarlo, y se terminó yendo Jason Gordillo como si nada, pasó inadvertido, estando apto para competir, y dando muestras de tener, inclusive mejor nivel que otros jugadores que estaban en ese momento, y posteriormente que se quedaron con el equipo, la gente decía, pero si no se hubiese ido Jason Gordillo, otra cosa estuviera mostrando junior, pero se fue, fue otro capricho. El caso de Matías Fernández, ese sí es de verdad, ese es un gol que le marcaron a junior, y obedece seguramente a un capricho también, no, Matías Fernández, imagínese su recorrido por Europa, por todo el fútbol internacional, llegó a Barranquilla a hacer prácticamente nada, la noche que jugó, marcó gol, y hasta ahí, pues, difícilmente se recuperó de su lesión crónica, de las lesiones permanentes. Alberto Elmudo Rodríguez, díganme ustedes si no es un capricho, cuando él dice, voy a pedir para que no me contraten, y pidió una cifra escandalosa, según él, y le dijeron, véngase, que lo queremos, y no jugó. Entonces son jugadores que hacen parte de una galería de caprichos, que han llegado al junior, y en muchos casos, no en todos, aclaro, no en todos, se han ido sin pena ni gloria del club. Es quizás, y los espero en la caja de comentarios para que opinen, se puede convertir, si se llega a concretar esa vinculación de Valdomero Perlaza, en un capricho más del junior, por lo menos, no digamos, en el sentido de que no juegue, o que no actúe, o que tenga la mala fortuna de lesionarse, como le pasó finalizando el año 2021, sino que simplemente pues llega y, digamos, si se necesita Valdomero Perlaza, ustedes saben quién pudiera irse para la banca en caso de que venga Valdomero Perlaza al junior, nada más y nada menos que John Vélez, un jugador de proyección de selección Colombia, que dio muy buenas muestras con el equipo las veces en que actuó. Ese jugador, pues, tendría que, por las características de John Vélez, sobre todo porque hay que reconocer, o sea, yo no estoy demeritando el trabajo de Valdomero Perlaza, simplemente estoy preguntando si se necesita este jugador en el equipo, y me atrevo a preguntarse a ustedes, porque tal vez ustedes tengan un planteamiento distinto, y eso sí, pues, con todo el cariño y el respeto, o sea, las opiniones contrarias serán bien recibidas, sin ofender, no hay necesidad de ofender, en esto cada quien puede tener su idea, su opinión, pero Didier Moreno no será banca, con Hernán Darío Gómez, Didier Moreno no va a ser banca, pues, a no ser que se lesionen, lo expulsen, y de pronto pueda correr el riesgo de perder la titular, pero yo me pinto a que si Valdomero Perlaza viene a junior, será Valdomero y Didier, Didier y Valdomero, y los John Vélez y los demás, que hagan la fila, que jueguen la Copa Colombia, esa es la inquietud que le surge a uno con respecto a un jugador, que sí, puede ser importante, pero realmente, Junior tiene necesidad de volantes de primera línea, cuando se habla de que la defensa, pues, bueno, se está armando, ya tiene por lo menos los jugadores que se pueden pensar, digamos, armarían la estructura del sistema posterior, pero y el frente de ataque, no se ha conocido noticia todavía, Junior, con Juan Cruz, con Arturo Reyes, con Julio Comenzuela, tenía una sobreexistencia de volantes, de volantes, digamos, de primera, segunda línea, o de corte defensivo, corte mixto, y corte ofensivo, pues, unos cuantos, pero también había una abundancia, que se lesionaban y todo lo demás, sí, pero había un número considerable, pero siempre ha tenido deficiencias en la parte ofensiva, no tiene recambio, entonces, esa pregunta, pues, surge precisamente por eso, y espero que se me entienda a lo bien, no estoy tratando ni mucho menos de torpedear esta posibilidad de negociación, lo que sí, pues, hay que tener en cuenta que Valdomero Perlaza tiene contrato hasta el próximo 31 de diciembre, y bajo esa base, pues, tendrá que entrar a negociar Junior con la gente del Colón de Santa Fe, que, según dice el portal Transfer Market, adquirió sus derechos deportivos por millón 100 mil euros, el equivalente en dólares, así pues, que esta información proveniente de Argentina, en la previa del partido entre Colón y Estudiantes, que hace creíble la aseveración, pues, apunta a que este jugador, que reiteramos, en el año 2022, tuvo también el interés del Junior, en el mismo 2021, pero ese año, pues, estaba con Nacional, hay que recordar, porque es un jugador que ha pasado por el Cortuloa, que ha pasado por el Huila, por el Cúcuta, por el Santa Fe, el Nacional, antes de llegar al equipo Colón de Santa Fe, y también ha sonado para el Al-Nazar, de Arabia Saudita, el equipo donde está Cristiano Ronaldo, en el año 2021, sufre una lesión que frustra el interés de Junior, que desde ese momento ha querido tenerlo en su fila, por eso digo que, en determinado momento, se puede convertir en otra contratación caprichosa, Valdomero Perlaza en su jugador, al que no se le pueden desconocer sus méritos, sus atributos futbolísticos, pero eso es como todo, cuando usted tiene en su casa un artículo y quiere comprar otro, porque simplemente le parece que aquel es mejor que este, pero la pregunta, ¿usted lo necesita? Bueno, en este caso, apliquémoslo al ejemplo de Valdomero Perlaza, en un Junior, que en las últimas campañas ha equivocado la elección a la hora de contratar, y Bolillo Gómez ha dicho públicamente, es más, en una pregunta que le planteé en una rueda de prensa, le dije, bueno, pero ¿cuál es el gran daño que tiene Junior? No, es que se ha equivocado a la hora de elegir, de elegir en cuanto a jugadores, características, rendimiento, y seguramente Valdomero Perlaza tiene condiciones para jugar en Junior, pero reitero, la pregunta es, ¿es necesaria esta contratación? Mientras el equipo se debate sin goles, o por lo menos lo que le ha pasado en las últimas temporadas es que no convierte goles, simplemente estoy planteando la inquietud, no estoy tomando una posición y estoy diciendo que no venga Valdomero, no, simplemente les dejo esa inquietud para todos ustedes que son personas racionales, que piensan y que también tienen derecho a opinar, por eso los leo en la caja de comentarios, espero que se suscriban a Quid Sports, activen esa campanita y las notificaciones, eso no le cuesta absolutamente nada, ni un peso le cuesta suscribirse a Quid Sports, y bueno, al final de este video, les agradecemos el regalo, el me gusta, que es el premio de todos ustedes a este trabajo que hacemos con mucha, con mucha buena intención, con toda la buena intención del mundo para que ustedes estén bien informados. Un abrazo para todos y hasta un próximo video.